Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a especies y como lo dice en el vídeo que creen el mercado morelos, el mercado michuca y probablemente el mercado de la raza van a estar cerrados los siguientes días, así que adelante con el vídeo, vamos bueno vamos a comenzar diciendo que el fin de semana pasado yo había ido hacia el mercado morelos y fui a surtirme de alimento para algunos de mis ejemplares y como saben muchos de los locatarios de esa zona pues no es tan fácil que se dejen grabar, así que tan solo hice un vídeo con uno de los locatarios el cual me provee tesorios y unos cuantos alimentos para los ejemplares que tenemos aquí en especies, así que les dejo este vídeo. Bien amigos ahora estamos con uno de los locatarios aquí en el mercado morelos, él nos va a dar una breve explicación de qué es lo que va a pasar con la contingencia en este lugar para que no se preocupen acerca del cuidado de sus animales, vamos a preguntarle. Hola y nos encontramos con nuestro buen amigo Toño Toño oye eres locatario de aquí del mercado morelos cuál es tu local? Mi local es el local 106 el nombre del local se llama accesorios y marcotas Hassel y estamos aquí ubicados entre jardineros e imprenta aquí en la colonia morelos. Ok oye una preguntota muchos de nuestros suscriptores están algo preocupados ya que con esto de la contingencia este al parecer podrían llegar a cerrar el mercado usted tendría algo de información o les han dicho algo las autoridades? No mira aún no nos ha no nos han avisado las autoridades mientras seguimos trabajando de manera normal estamos abiertos un horario de 7 a 4 de la tarde pero seguimos con las medidas necesarias para sanificar tenemos gel antibacterial tenemos todo limpio seguimos desinfectando como nos han dicho las autoridades pero todavía no nos confirman si nos van a cerrar o vamos a descansar o algo así mientras tanto estamos aquí al pendiente de sus mascotas con accesorios alimentos vivos estamos aquí hay todo en acuarismo y todo en acuarismo filtros bombas repuestos todo lo que esté al alcance porque también hay accesorios que ahorita por lo momento se encuentran agotados pero hacemos lo posible por conseguirlos claro que si miren amigos yo me vine a surtir de unos cuantos grillitos son de excelente calidad son lo que les damos a los ajolotes y a nuestros reptiles hola amigos aquí pues nos esperamos en su tienda de accesorios grandes y pues no dejen de venir porque realmente las ventas si están muy bajas en su tienda de accesorios en su tienda de accesorios con accesorios alimentos vivos y complementos para la acuariofilia así que láncense y hay que apoyar a nuestros locatarios muchas gracias él me había mencionado que todavía no tenía ni idea si es que iban a cerrarles ya que aún no les había llegado la notificación pero el día de hoy jueves fue nuestro buen amigo varón que también es un suscriptor del canal y le he estado dando seguimiento a algunos de sus ejemplares este el cual fue a conseguir alimento vivo ya que tiene crías y me habla para darme la noticia de que el mercado morelos estaba cerrado de ahí se dirigió al mercado michuca si consiguió algunas cosas de las que necesitaba y le dijeron que probablemente iban a cerrar a partir de mañana también fue al mercado de la raza ahí si estaba abierto y en ese mercado le comentaron que todavía no tenían una notificación para saber si iban o no a abrir durante los siguientes días bueno, otra cosa que este el fin de semana que les digo que fui al mercado morelos una chica que trabaja enfrente del mercado donde hay una pequeña plaza estaba celebrando su cumpleaños justamente cuando yo estaba ahí esperando a una persona y aquí los dejo con el video y muchas felicidades amiga ahora nos encontramos en el local de nuestra buena amiga Ivonne Ivonne, oye, ¿dónde se encuentra tu local aquí en el mercado de Morelos? es tanque en frente en la plaza ¿de dónde llegas? y miren, está enfrente del mercado Morelos hay una pequeña plaza ahí la pueden encontrar aquí es una pequeña fondita donde preparan a un producto mexicano y pueden pasársela muy bien después de haber comprado sus ejemplares o animales que tengan para sus casas Ivonne, acaba de cumplir años así que queremos felicitarla nos ofreció un rico y exquisito pastel miren nada más oye, mira ahorita con esta cosa de la contingencia ¿cómo les está yendo por acá? ah, sí, sí, sí ahí va ahí va bueno amigos como parte de los otros vocatarios que hemos hecho la entrevista no se les olvide vengan y apoyen los que puedan ya que nuestros animales no solamente están ahí de adorno comen diario y también esas personas les dan nuestro apoyo ¿sale? ¿quieren mandar saludos ayer? saludos y todavía está en quien sabe el mercado de la raza de animales así que hay que tomar sus precauciones hay que surtirse con una buena cantidad de alimento para todos los que nosotros tenemos bichos o ejemplares que requieran alimento vivo cuando es alimento seco en escamas y todo ello pues es un poco más sencillo de conseguir el alimento y mantenerlo por mucho más tiempo de cualquier forma yo iré este sábado al mercado Morelos para ver cómo sigue la situación si aún sigue cerrado pues bueno se los estaré notificando aquí por el canal espero les haya gustado el video y pues malas noticias ánimos a todos recuerden que nosotros los que tenemos animales y dependemos de alimento vivo procuremos salir solamente lo necesario hay que acatar las reglas y ni modo mucho ánimo y apoyo para todos y nos vemos en la próxima estamos en especies y si les gustó el video no olviden compartir suscribirse y darle like nos vemos en la próxima bye